El negocio ganadero tiene sus particularidades en Argentina y en el mundo, pero en Argentina hiper dinámico, y en Argentina tiene sus particularidades. Es estacional, que generalmente en el mundo también lo es, y necesita, no es un negocio de promedios, necesita ventajas competitivas para que realmente sea un negocio a través del tiempo. En ese sentido, tener maíz propio, ternero cerca, tener gastos comerciales agotados, escala o en su defecto estar integrado con agricultura. Eso hace que el negocio se estabilice y sea un buen negocio todo el tiempo. Ahora, si yo no tengo estas ventajas y básicamente no observo que el negocio es estacional, entonces y compro y vendo en cualquier momento, estamos con papas al horno, más o menos. Bien. ¿Qué pasa con aquellos emprendimientos que son emprendimientos familiares, como un feedlot familiar, en donde hay un costo absorbido por la misma familia, un costo de mano de obra barato, si se quiere, que se produce su propio alimento? Pero cuando yo le pregunto a estos productores, dicen, estamos ahí y hace tiempo que estamos ahí y no avanzamos. ¿Esto está bien? ¿Es norma? Sí, en realidad, si uno tiene esas ventajas, generalmente gana algo el productor, no te va a decir que está ganando, ¿no? Yo soy productor y no te voy a decir que gano plata, ¿no? Pero el negocio de feedlot este último tiempo no ha sido malo, no por el precio del maíz, sino porque se ha comprado muy barato toda la primera parte del año, sobre todo vaquillona. Entonces, en pesos, ¿no? Hablando en pesos, siempre en pesos, porque en dólares, ¿no? El negocio ha sido razonable, ha sido un buen negocio, ha dado entre 2.000 pesos hasta 4.000, o sea, por animal, en un plazo de 90, 95, 100 días. No, no ha sido malo el negocio. Yo lo que te voy a preguntar, lo mismo que hablábamos la otra vez, hace ya un año, un par de años, ¿cuáles son las fallas más frecuentes que tiene el productor ganadero en donde se le va la plata? En general, si vamos a la parte comercial, la parte comercial es importante observarla, ¿no? El flete, comisiones, compras, ¿no? En ese sentido es lo más importante. Ahora, si vamos a la parte productiva, hay varias cosas que uno tiene que observar. Vamos al feedlot, que hablamos de feedlot. Hay varios modelos diferentes, por ejemplo, si uno hace un modelo que encierra animalitos chiquitos de 120 kilos y los termina de 300 kilos, bueno, la mortandad, clave. Y ahí la sanidad y el manejo es fundamental, ¿verdad? Si uno hace un modelo de 180, 300 kilos, comprar bien los costos comerciales y tener maíz propio. Bien. Estoy hablando del productor, ¿no? De una gran cadena. Si vas a un animal que vos querés hacer en un verde o ir a encerrar, o si querés hacer un animal, sos el macho argentino y querés encerrar de 180 kilos y terminar de 360 un novillo, ¿verdad? Ahí lo importante es la restricción que utilices en la recría. Bien. Aquí los promotores del instituto están soñando en que en algún día podamos engordarlo un poco más a los novillos y no venderlos tan jóvenes. Pero en la Argentina hoy se da una ecuación que empezamos a perder plata cuando ya nos pasamos de peso, ¿no? Sí, claro que sí, pero... ¿El costo impositivo también es alto? El costo... Sí, eso por un lado, yo diría que el precio de venta tracciona. Si aparece el precio yo te garantizo que aparecen los animales pesados. Si el precio no está, nadie va a hacer animales pesados para perder plata. No solo eso, sino que el ciclo es larguísimo. Un animal a paz, por ejemplo, cuota Hilton, un animal Hilton son 570 días. Hacerlo, porque no te permite suplementar un poquito. Cualquiera puede aguantar esa plata tanto tiempo. Entonces, bueno, si aparece el incentivo monetario, bueno, sí, vamos. En aquellos productores de los cuales son tus clientes y estás trabajando con ellos, ¿han ajustado ya todas las variables y el negocio es rentable en la Argentina? Sí, lo importante es que es comprar y vender en el mismo momento. En el feed, lo estoy hablando, ¿no? O sea, si yo puedo comprar y vender, generalmente se siguen, ¿no? Se sigue en el gordo, se sigue con el ternero, ¿verdad? Sobre todo la primera parte del año, hasta septiembre. O sea, terminarlo y volver a comprar automáticamente. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí te seguís. Ahora, eso pasa, está bueno hacerlo hasta septiembre, octubre. En octubre hay que dejar de comprar y empezar otra vez en febrero. En ese sentido, no perdés. Generalmente es muy difícil que pierdas plata. Muy, muy difícil. Ahora, si vos realizás el margen en el momento, o sea, vos compras en primavera y querés vender en otoño, perdés plata. Siempre perdés plata. Entonces, por eso te digo que hay que empezar por la parte comercial y observar las ventajas que uno tiene. Bien. Sí. Cuando vamos al momento de compra, ¿cuáles son las claves en la compra? No, no. En realidad es tratar de hacerla en la zafra del ternero, tratar de comprar animal de calidad, que eso está bueno porque generalmente tiene un plus en eficiencia y en engorde. Flaco, pero... Sí, de calidad. Sí, sí. Como dicen los patas finas, ¿viste? Que dicen los... Uh, ahí te mandé unos patas finas. Digo, no. Pero bueno, sí, que tenga calidad y básicamente comprar, tratar de comprar lo mejor posible y... porque ese es el momento donde el filotero hace el negocio. Bien. Y elegir un buen veterinario. Bueno, fundamental. Eso es fundamental, ¿no? El equipo... Yo estoy descontando que las cosas en el equipo se van a hacer bien, vas a observar, vas a monitorear, vas a tener un equipo que puedas controlar. Muy balanceado. Sí, en realidad, o balanceado, o hacer la comida propia. Generalmente, hasta el año pasado, yo publiqué en la revista que más o menos entre mil, mil doscientos animales conviene hacer concentrado más, concentrado más maíz entero, después ahí ya empezá a convenir tener, hacer la comida uno, ¿verdad?